Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ha pasado mucho tiempo, ya lo sé, no me riñáis. Vengo a contaros algunas novedades, así un poco por encima, y a hablaros un poco de cómo está todo. Bueno, ya sabéis que siguen cortando escenas de la emisión oficial de Living Neverland, acaban de quitar lo de la estación de tren, lo del sexo en la piscina, lo del castillo, y la horrible actuación de la madre de James cuando describe la escena sexual del cine en Neverland. Y eso entre muchas otras cosas que ya se habían eliminado antes, las mentiras más obvias y demostradas. Aún así Living Neverland ha ganado un premio Emmy, como sabéis no me sorprende, HBO es la patrocinadora de la gala de los Emmy, y bueno, era sabido que iba a ganar un premio Emmy, ¿no? Living Neverland. Pero incluso fue algo extraño porque solamente ganó uno de los cinco a los que estaba nominado. Me gustaría saber qué os parece esta foto. Es James Safechuck en la gala de los Emmy, con un trofeo por haber contado ante las cámaras una historia sobre cómo abusaron de él cuando era niño cientos de veces. No sé si os parece una actitud normal para alguien que ha sido víctima de abusos infantiles, el ir a una entrega de premios a recibir un premio por contar esa historia. Me gustaría saber dónde está aquí todo el trauma que alegan sus demandas. Desde luego, tal y como dicen los periodistas acostumbrados a cubrir casos de abusos sexuales infantiles, la actitud de las víctimas reales de otros casos es completamente opuesta a la actitud lucrativa y mediática de estas presuntas víctimas de Michael Jackson. Me gustaría también enseñaros estas escenas. O sea, es esta gran tinta que era el personaje en el espíritu. Es increíble ver el tamaño de usted. ¿Sabes? Dentro de ese árbol es tan humilloso. Hoy está aquí, es martes, febrera 3, 2007. Hacemos mañana, a la mura. Así que... Aquí estamos. Estas escenas inéditas son de Wade Robson y su mujer hace poco más de 10 años, en Neverland, rodando un cortometraje. Me gustaría saber a mí qué persona normal decide ir a la casa de su maltratador con su mujer a rodar un vídeo y decide llamar a este lugar como la tierra sagrada en los créditos. Neverland, el lugar donde según Wade, Michael abusó de él cientos de veces, y en Living Neverland no tiene reparos sin contarlo con todo lujo de detalles. Aquí están, rodando un cortometraje hace poco más de 10 años. Por otro lado, la estela de Living Neverland se va apagando poco a poco y el legado de Michael sigue más a salvo que nunca. El pasado mes de octubre, Michael Jackson tuvo más reproducciones digitales en streaming que ningún otro artista del pasado o en la actualidad. Y algunas emisoras de Canadá y Nueva Zelanda, que detaron la música de Michael tras el estreno de Living Neverland, han decidido dar un paso atrás y rectificar, y ya vuelven a poner su música con total normalidad. No ocurre lo mismo con el capítulo de los Simpsons, en el que participó Michael Jackson, que aunque sí que lo volvieron a incluir en su emisión oficial de Fox y seguían emisión en otras cadenas de todo el mundo, Disney Plus acaba de comprar los derechos de emisión y han decidido eliminar el capítulo. Pero esto podría ser solo un ajuste de cuentas contra el estate de Michael Jackson, ya que si echamos memoria, recordaremos que el estate demandó a Disney el año pasado por una infracción de copyright en un documental llamado Los últimos días de Michael Jackson, en los que usaban la música de Michael sin autorización. Como posible ajuste de cuentas, pues es probable que Disney haya decidido eliminar ese capítulo de Michael Jackson. Pero me gustaría recordar las palabras de Al Jean, creador de este episodio en concreto y de muchos otros de los Simpsons, para justificar el haber retirado este capítulo. Él dijo lo siguiente hace ya unos meses. Lo que me entristece es que si miras este documental, Living Neverland, parece que el episodio fue utilizado por Michael Jackson para algo más de lo que pretendíamos nosotros. No fue solo una comedia para él, fue algo que usó como herramienta. Y lo creo firmemente. Eso, para mí, es mi creencia. Y es por eso que creo que es apropiado eliminarlo. No es algo personalmente bueno perder una de las cosas más exitosas que he hecho, pero creo que es el movimiento correcto. No quiero juzgar a cada estrella invitada y decir, este fue malo, este fue malo, pero el episodio en sí tiene un propósito falso. Y eso es a lo que me pongo ahora. Creo que era parte de lo que solía hacer para preparar a los niños. Eso es lo que dice Al Jean, el creador del capítulo de los Simpsons. Básicamente, está diciendo que reconoce que simplemente decidió eliminar el capítulo solamente por haber visto el documental Living Neverland. Un documental que ya hemos analizado y que ya se ha comprobado que está lleno de mentiras demostrables. Aún así, me gustaría saber por qué los creadores de los Simpsons no eliminan también los episodios en los que aparece, por ejemplo, Dustin Hoffman, acusado también de acosar a una menor. O el episodio de Aerosmith en el que aparece Steven Tyler, que ha admitido en su propia biografía haber embarazado a una menor de 14 años, cuando él tenía 27. O el episodio en el que los Red Hot Chili Peppers aparecen y que en la vida real el cantante también se jactó en su biografía de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años, cuando él tenía 23. O el capítulo en el que aparecen los de la banda de Who, cuando uno de ellos fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Eso entre muchos otros casos de personajes públicos que aparecen en Los Simpsons acusados de los mismos delitos de los que acusan a Michael Jackson. Pero parece que con Michael Jackson sí que hay que vetarlo y no con los otros. Y todo esto por no hablar del propio creador de Los Simpsons, Matt Groening, que aparece en los documentos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, como sabéis, el magnate acusado de abusos sexuales a menores, que llevaba en su avión, en el Lolita Express, a un montón de celebridades, como a Donald Trump, a Bill Clinton, al príncipe Andrew, con un servicio de menores de edad. Servicio por llamarlo de alguna forma. El creador de Los Simpsons voló en este jet lujoso hace 20 años y recibió los servicios de masaje de una menor. Puede que solo haya sido un masaje, pero si estabas en ese avión es porque sabías lo que pasaba, sabías quienes trabajaban allí, y más si una menor te estaba haciendo un masaje. Bueno, en fin, esto es solo una pequeña parte de la hipócrita decisión de retirar el capítulo de Los Simpsons dedicado a Michael Jackson. Son solo unos ejemplos, hay muchos más, pero tampoco quiero entrar en detalles y mencionarlos todos. A mí me da exactamente igual que lo quiten, para mí no son dignos de tener a Michael en esa serie. Otra noticia buena es que ya han empezado a rodar los documentales de Tag. Tag han grabado ya la entrevista a Meseró y Tag ha confirmado que se acaba de unir al proyecto una persona del pasado de Michael que elevará el proyecto más alto de lo que nunca pudo soñar. Me gustaría preguntaros quién creéis que puede ser. Dejádmelo en los comentarios. Tag ya ha confirmado que no se trata de Lisa Marie Presley, que aún no habló con ella. Tag también ha dicho que Jonathan Spence está trabajando en los documentales desde el primer momento, que es uno de sus mejores amigos y que está muy enfadado por todo esto que le está pasando a Michael. Es una noticia muy importante esta, porque Jonathan Spence era otro niño de la época, amigo de Michael, y muchos de los que opinan que Michael Jackson era abusador de menores le usan como ejemplo de víctima que nunca reconoció los hechos. Y el tenerle del lado de Tag y trabajando en los documentales a favor de Michael es una gran noticia. Y espero que él también salga hablando en estos documentales, porque tiene mucho que decir del acoso que recibió por parte de Wade para unirse a su demanda, a la que no se unió, obviamente. El actor Chris Tucker, buen amigo de Michael, también sigue homenajeando a Michael en sus monólogos, y como vemos en estas imágenes hasta se anima a bailar como él. El otro día hasta los propios hijos de Michael acudieron a una fiesta a verle. Por otro lado, Wade Robson y James Safechuck están tratando de apelar su demanda nuevamente contra las empresas de Michael y ampararse a una nueva ley, la ley AB218, que les permita ampliar el plazo para poner su demanda, y que así prospere esta demanda, ¿no? Ahora tiene que decidir el juez si acepta la apelación y si las reclamaciones de Wade y James se pueden amparar a esta nueva ley. Un lío, vamos. No voy a entrar en más detalles de momento porque este es un proceso que aún va a tardar muchos meses más en resolverse. Y la otra demanda, la del State contra HBO, va todavía más lenta. El juez había aceptado el arbitraje público para la demanda, algo súper favorable y positivo, porque daría pie a que se supiesen todos los detalles de financiación del documental Living Neverland y todos los entresijos de la maquinaria que dio lugar a la creación de este documental. Pero HBO apeló esta decisión y el juez aceptó la apelación y suspendió el arbitraje temporalmente hasta que no se resuelva esta apelación y derivó la decisión al Tribunal de Apelaciones. Este proceso podría durar entre uno y dos años, solo para decidir si se arbitra la demanda o no. Un tiempo que solamente corre a favor de HBO y de la propagación del documental en sí. Si queréis saber más detalles sobre todo esto, lo cuento con mucho más detenimiento a través de mis redes sociales. Os las dejo en la descripción por si queréis entrar a través de Twitter, Facebook, Instagram o incluso en la página de Facebook que hemos creado para mi libro, para Volviendo a Neverland. Que por cierto, me gustaría avisaros a todos, a todos los que seáis de España o viváis en Madrid, de que este viernes 22 de noviembre a las 6 de la tarde estaré en Madrid en la librería Estudio en Escarlata para presentar mi libro junto a mi amigo Tony Arias, el prologuista del libro. Y nada, haremos una presentación de media hora o así y luego iremos a tomar algo para seguir hablando del tema por si alguien se quiera apuntar, quiera venir a la presentación o incluso conseguir un libro allí que estarán a la venta. Y esto solo va a ser el comienzo de la Moon Weekend porque al día siguiente, Vincent Patterson, el coreógrafo de... bueno, sale en Thriller, como un zombie, es uno de los navajeros de Beat It, también fue coreógrafo en Smooth Criminal, Black or White, en Blood on the Dance Floor. Bueno, pues va a venir a Madrid, se va a hacer un seminario y vamos a poder tener la oportunidad de estar allí, charlar con él y de hecho su testimonio sale en mi libro, aquí os lo puedo enseñar. Aquí está una foto de él con Michael y le voy a pedir, si me hace el favor de echarme una firma aquí en la página esta para guardar un recuerdo. Aquí está su testimonio, sus palabras personales cuando se estrenó el documental de Living Neverland, que bueno, creí que era oportuno registrarlas en el libro y aquí está. Así que ahí vamos al seminario. A bailar no puedo, a la clase de baile que va a hacer después no puedo asistir por la lesión del hombro, pero bueno, al seminario sí que vamos a estar allí. Nada más deciros que estoy muy contento con el recibimiento que está teniendo el libro Volviendo a Neverland. Hemos agotado la primera tirada, estamos ya con la segunda y a muchos se les está empezando a caer la venda que tenían los ojos sobre este asunto y estamos arrojando mucha luz con este tema y es algo de lo que me siento muy, muy, muy orgulloso. Hace un par de semanas hicimos una presentación en la casa del libro en Vigo, que emitimos en directo. Vamos a intentar emitir en directo también la de este viernes en Madrid y habrá más en Madrid el mes que viene y bueno, vamos a seguir promocionando el libro, que es lo importante ahora. El libro ya está escrito y ahora todo el mundo tiene que enterarse de ello. Recordaros también que podéis conseguirlo en España, el libro, a través de Amazon, en la Casa del Libro, en FNAC, en el Corte Inglés y además de otras librerías y puntos de venta especializados. Para la gente de Latinoamérica podéis conseguirlo a través del enlace de Amazon España, que os dejaré en la descripción, podéis solicitarlo ahí, o podéis pedirlo vosotros mismos o en cualquier librería cercana que tengáis a la distribuidora internacional, que es La Panoplia. La dirección de correo electrónico es pedidos arroba la panoplia punto com. Os lo dejo también en la descripción. En México también hay una librería que se encarga de pedirlo, una librería particular, que se llama Ferragús. Se encargan de hacer varios pedidos, así que podéis escribirles para que os consigan una copia. También podéis entrar en la playlist de Spotify que hice con las canciones mencionadas en el libro, por si queréis escucharlas mientras leéis la letra que sale en el libro. Os dejo el enlace también de la playlist, Devolviendo a Neverland, en la descripción del vídeo. Y nada más, sé que no estoy muy activo estos días en YouTube, pero es que estoy con otros compromisos. Podéis seguirme, como dije antes, a través de las redes, porque ahí sí que estoy al día comentando todo lo que va ocurriendo con este tema y con otros relacionados con Michael Jackson, con su legado, con su memoria, con las acusaciones, intentando arrojar un poco de luz y mostrar la verdad de todo este asunto y mostrar quién es la verdadera víctima de estas acusaciones. Por último, para despedirme, me gustaría enseñaros unas imágenes que me han enviado y que me han emocionado especialmente. Es el vídeo que grabaron los padres de un niño de 7 años de Argentina, Ciro, que adora a Michael Jackson. Y bueno, le hicieron un regalo. Y bueno, nada, que les he preguntado si podía compartir el vídeo y me han dicho que sí. Y aquí os lo dejo para que lo veáis porque es un libro muy bonito, la verdad. Y bueno, que seguro que a él también le hace ilusión aparecer en este vídeo y quería compartirlo con vosotros. Así que nada, un abrazo muy grande y nos vemos en Madrid dentro de unos días. Hay un regalito para vos. El disco original de Michael Jackson. ¿Estás contento? ¿Te gusta la sorpresa? Sí, me encantó. ¿A dónde la vamos a poner a ese? Allá. A ver. Bien. ¿Estás emocionado? ¿Eh? ¿Qué te vas a llorar? ¿Eh? Bien. ¿Qué me ha hecho la sorpresa? Mami te lo consiguió. ¿Qué te vas a llorar? No puede ser. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!